Por su trayectoria, Rodolfo Madero Rodríguez, presidente del Consejo Administrativo Grupo Alerta, fue reconocido en el 60 aniversario de Fundación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mazatlán, asociación que fue fundada por su padre Francisco Madero Herrera en 1964. Fue el socio honorario Luis Eleodoro Domenech Gómez y el presidente de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mazatlán, Alejandro Castillo Villela, quienes le entregaron el galardón socio distinguido al ingeniero Rodolfo Madero. En su mensaje, Madero Rodríguez compartió algunas anécdotas de su trayectoria en Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, donde recordó que desde su casa, su padre firmó el acta para fundar la asociación, uno de los recuerdos que más tiene presente de su infancia. También mencionó cuando lo invitaron a participar en EBM y que vivió una convención importante donde fue integrante del Comité de Logística. Unos recuerdos más vivos que tengo, y fue precisamente lo que platicamos el lunes pasado, fue la convención que organizamos en aquella época. La experiencia desde empezar la organización, yo no sabía nada, yo estaba recién salido de la escuela. Me acuerdo de una conferencia, vino el gurú de la mercadotecnia de aquel entonces, el señor Isaac Charturinsky. Yo me acuerdo que por estar en alguna comisión con mi radio, no pude entrar. El presidente del Consejo Administrativo Grupo Alerta expresó los aprendizajes, las relaciones y los amigos que obtuvo gracias a ser integrantes de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mazatlán. No solamente ese aprendizaje, sino todo lo que platicó ahorita Alejandro, esa convivencia, esos amigos, esas relaciones, creo que es algo valiosísimo que deja Ejecutivos de Venta. 60 años se dice fácil, pero piensen nomás del esfuerzo de tantos presidentes. Incluso no se llamaba de Ventas y Mercadotecnia, era de Ventas de Mazatlán. Me tocó estar yo y firmar el acta. Por su parte, Alejandro Castillo Villela, presidente del Consejo Directivo de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mazatlán, habló de la asociación, la cual dijo es para aprender, compartir y mejorar las estrategias de ventas y mercadotecnia, teniendo siempre presente los valores, integridad, responsabilidad, liderazgo y lo más importante, la unión. Queridos amigos, este aniversario es mucho más que un momento de celebración, es una oportunidad para reflexionar sobre todo lo que hemos construido juntos y sobre el futuro que nos espera. Sigamos promoviendo los valores que nos han guiado durante seis décadas, sigamos compartiendo nuestros conocimientos, apoyándonos mutuamente y construyendo un mejor futuro para nuestras empresas, nuestra asociación, pero sobre todo para nuestro Mazatlán. En el evento del 60 aniversario de EBM, el ingeniero Rodolfo Madero Rodríguez le tomó protesta a los nuevos socios. Asimismo, se realizó la toma de protesta al nuevo Consejo Directivo 2023-2024 de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Mazatlán, la cual estuvo a cargo del presidente de la Confederación Nacional de Ejecutivos de Ventas, Adán Salazar. El alcalde de Mazatlán, Edgar González Atarán, fue quien clausuró el evento y en su mensaje reconoció los desafíos a los que se ha enfrentado EBM y han logrado superarlos.